En las instalaciones aeroportuarias, la seguridad operacional y la protección de la biodiversidad son de vital importancia en el marco de la sustentabilidad. Cada terminal aeroportuaria debe contar con un diagnóstico y un plan de manejo para el control de la fauna. Roedores, mamíferos, aves, serpientes y hasta cocodrilos representan un riesgo para la actividad de las aeronaves. Uno de ellos es el Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez, que tiene zonas donde abundan diversas especies, sobre todo aves, que se refugian ahí. Desde 2010 a la fecha, la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional cuenta con la empresa Absaca Consultores, que lleva a cabo este plan de manejo. Básicamente, nuestro trabajo es reducir el riesgo por la presencia de fauna en aeropuertos, basándonos en dos acciones básicas. La exclusión de la fauna, es decir, evitar que los animales entren al aeropuerto, manteniendo un cercado perimetral en buen estado. Las franjas de pista deben encontrarse podadas a una altura no más de 15 centímetros. De acuerdo a informes de aeropuertos y servicios auxiliares, los diagnósticos y planes de manejo son elaborados bajo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. El ahuyentado a través de medidas auditivas, visuales, como cañón sonoro, luces láser, megáfonos, maniquís. También utilizamos la captura y la reubicación de animales. Algunos animales que podemos lograr capturar vivos son reubicados dentro del mismo aeropuerto para que cumplan su ciclo biológico y controladores biológicos de fauna, o bien, ya dependiendo de su tamaño y su peligrosidad hacia el ser humano, podemos reubicarlas en unas áreas naturales protegidas. Al realizar sus recorridos y monitoreo, se apoyan en el arte de la cetrería, que es un tipo de caza con aves rapaces entrenadas. Para ello cuentan con aguilillas y halcones peregrinos, además de perros adiestrados. Desde la torre de control, les avisan si hay algún avistamiento de animales y ellos entran a las áreas operativas para dispersar la fauna, que permite el despegue y llegada de aeronaves de manera segura. Que son aves predilectas al servicio que estamos realizando aquí en el aeropuerto. Un halcon peregrino, más o menos, para que empiece a volar, nos llevaría entre uno o dos meses y un poquito más de tiempo, unos par de meses más, para que ellos vayan teniendo experiencia en cómo cazar, cómo volar, crear habilidades para ahuyentar y dar el servicio aquí en el aeropuerto. En la zona hay sopilotes, garzas, zanates, perros, conejos, tlacuaches, zorras, sapos y serpientes. La central aérea tiene 740 hectáreas, una pista de concreto de 2.500 metros de longitud, otra paralela para rodajes, un edificio de pasajeros para la aviación comercial, una plataforma para la aviación general, hangares y una base militar. La Dirección General de Aeronáutica Civil publicó que durante el 2018, el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez recibió 1.388.706 viajeros, lo que significa un incremento de 3.45% comparado al 2017. Estos datos la ubican como la 14ª terminal aérea con mayor tráfico en el país y el primero en la región sur-sureste. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!